Listo, bueno lo primero que voy a hacer es abrir Excel Learn Vamos a abrirlo Ya, guarda Listo, este es el proyecto Bueno, el día de hoy vamos a tomar algunas características Pues me imagino que ustedes ya la conocen muy bien Pero aquí les estoy compartiendo, por ejemplo El Dua, que lo vamos a utilizar hoy ¿Alguien lo había escuchado en Excel Learn, en el Dua? No, profesor Bueno, el Dua es una ena bien chévere que le agregaron ahorita a Excel Learn Y es Diseño Universal de Aprendizaje Bueno, aquí yo fui anotando algunas cositas que voy a ir utilizando el día de hoy Entonces, vamos a comenzar Bueno, antes que todo Bueno, voy a ampliar esto para que se pueda ver ahí un poquito mejor Así me la esté paseando Bueno, aquí yo tengo mi Excel Learn Ya esto ustedes lo conocen Aquí está para agregar las páginas en esta parte Simplemente si quiero agregar una página aquí Entonces, unidad 1 con doble clic Voy a colocar aquí unidad 1 Si quiero otra unidad que vaya ahí en el menú Le doy clic acá Le doy otra vez Para mí esta sería la unidad 2 Hasta aquí todo esto nosotros lo hemos manejado Ya sabemos que estas flechitas son, por ejemplo, para subirlo Si, o para cambiarlo de nivel Colocarlo como subpágina O volverlo a colocar como página Acá observen que en texto y tarea apenas tengo dos Tengo uno que dice contenido DUA Del que precisamente les acabo de hablar Y tarea, no hay más Pero esto no quiere decir que no haya más En la ocasión anterior Pues yo alcancé a explicarle Ahí me pueden recordar o acordar Cómo hago para agregar más botoncitos aquí Más herramientas Bueno Para agregar más herramientas Que tiene Excel Learning Me debo venir aquí en la parte superior derecha Y acá dice modo avanzado Entonces le doy clic en modo avanzado Cuando le doy clic en modo avanzado Aquí me aparece E-Device disponible Entonces le doy clic Y ahí automáticamente me cargan todas Si, entonces yo perfectamente puedo Seleccionar, marcar y desmarcar Las que necesite De pronto para que no esté tan lleno Pero creo que una Que debemos de tener allá Es la de texto La de texto normalito Si Para comenzar dejemos esa de texto Y después si nos hace falta alguna Pues venimos acá a buscar Guardar los cambios Ya volvió Miren que ya aquí me aparece el texto Para quitar esto Pues simplemente me devuelvo aquí Modo avanzado Y ya vuelvo a las que están acá Entonces Cuando voy a trabajar por acá Se me ocurre aquí por ejemplo Unidad 1 Decir aquí en la unidad 1 Aquí tengo un libro Este libro de geometría Que hice con el profesor Pablo Le digamos que si me interesara Pasar la presentación Si Ahí yo perfectamente podría copiar Todo este texto Vamos a dejarlo hasta acá Copio el texto Control C Vengo acá a unidad 1 Y agrego texto Y ya te se dan cuenta La diferencia que hay Cuando le doy texto Ahí me va a aparecer el título Entonces Vengo acá Lo pego Vamos a quitar aquí Este título aquí Presentación Vamos a colocarlo aquí Como título Si quiero ver Por ejemplo Esto aquí completo Aquí está esta opción Me maximiza la pantalla Aquí me maximiza la pantalla Ya yo puedo trabajar con esto Como si fuera mi Mi editor de texto ¿Verdad? Listo Aquí en la unidad 1 Ya yo coloqué el texto Tal cual Y nosotros Lo venimos utilizando Si yo quiero ver Cómo va quedando La visualización Le doy clic aquí Me voy a unidad 1 Y miren cómo aparece Vámonos ahora A la unidad 2 Y en unidad 2 Vamos a utilizar La nueva herramienta Que tenemos acá Que se llama Contenido Dua Miren que ya es mucho más Más completa Vamos a tratar de explicar Cada cosita de estas Que están aquí Implicación Compresión Expresión Títulos Botones Un contenido principal Lectura Facilitada Audio Apoyo 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 visual Entonces Se me ocurre aquí Por ejemplo Vamos otra vez Aquí al libro Para tomar ahora Un ejemplo aquí Del libro Vamos a tomar Por ejemplo Esta parte de los Definiciones Definiciones preliminares Definiciones preliminares Tomamos aquí Definiciones preliminares Tenemos acá Títulos Ah Algo chévere Que no hice ahorita Y es que yo Aquí en este icono Yo puedo escoger Un icono Que vaya acorde Con la temática Ya Entonces Digamos que voy a tomar Aquí Un engranaje Para mí Esas son mis Definiciones preliminares Entonces Aquí que hay que explicar Este impacto Esta compresión Y esta expresión Me van a aparecer Hacia abajo Cuando yo las marco Y aquí Este más uno Que está aquí Es simplemente El contenido Que se hace Retracto Por ejemplo Se me ocurre A mí aquí Buscar En el libro Por ejemplo Vamos a llevarnos La primera parte Quiero que esto Me aparezca Tal cual Entonces La voy a colocar Aquí Puedo empezar A jugar con ella Para que no sea Idéntica Como está allá Simplemente Esto está En color rojo Puedo jugar Aquí con el color De la letra Puedo darle Negrita Cursiva Esto es lo mismo Negrita Cursiva Color rojo Y acá lo mismo Y acá lo mismo Listo Aquí Yo Debo colocarle Algún nombre Por ejemplo Definición Uno Por llamarlo así Si le doy Si le doy click Acá donde dice Personaje Uno Me puede agregar Este personaje Al lado del título Personaje Dos Personaje Tres Personaje Cuatro Se maneja Se maneja Maneja mucho Como las emociones Dependiendo De pronto Lo que yo vaya A colocar acá Por ejemplo Yo voy a dejar Este signo De interrogación Que está ahí Y listo Hasta el momento Hemos trabajado Como con la primera Parte Vamos a darle Aquí algo Así como A lectura fallida A ver Donde me queda Esa lectura fallida Esa lectura fallida Voy a venir Acá otra vez Al texto Que estoy trabajando Digamos que Esta va a ser Mi lectura fallida Perdón Facilitada Que pena Y listo Aquí no me voy a poner A maquillarla Porque ya vimos Como se maquilla Entonces lo que me interesa Es Para ver Donde me queda Eso Audio Podría colocar Un audio No O sea No estoy obligado A utilizarlas todas Puedo utilizar una sola Y me queda Super chévere Pero no estoy Obligado A utilizarlas todas En apoyo visual Vamos a decir Que en apoyo visual Voy a colocar Un video Entonces le voy a dar Click acá Y yo puedo Perfectamente Bueno Vamos a ver Como colocamos Un video de YouTube Y ahora en el otro Yo aquí ya Yo tengo unos videos Guardados Acá en el computador Para este ejercicio Para colocar un video De YouTube Me vengo por acá Listo Digamos que este es el video Que me va a suplir Eso allá Entonces Me voy acá en YouTube Le digo compartir Le digo insertar Aquí decido Cuando quiero que inicie El video Quiero que inicie Por ejemplo A los 40 segundos ¿Para qué es útil esto? Para evitar la cantidad De propaganda Que los youtubers Dan al inicio Si Vengo aquí Copio O copio acá Como quiera Me voy otra vez Acá donde estoy trabajando Cancelar esto Acá cuando Voy a repetir Cuando voy a insertar Un video Le doy acá El video Y cuando es por código Le doy aquí a código Y ese que traje De en vez de ver allá Vengo y lo pego Y listo Aceptado Ya está el video acá Listo Bueno Vamos a darle aquí Al Al chulito este Para que de una vez Quede guardado Vamos Listo Ya tenemos aquí Unidad 1 Y tenemos Unidad 2 Solamente colocamos Definiciones 1 Y me aparece esto ahí Vamos a darle por aquí Guardar Para poder ir apreciando Los cambios Listo Guardamos aquí Vamos a ver Como nos va quedando acá Actualicemos Unidad 2 Y miren que a pesar De que coloqué Tanta información No me aparece Pero si le damos Click aquí Enseguida me sale La teoría que coloqué Y miren que Esto que está aquí Fue la lectura Facilitada Es decir que le puede dar Le puede dar click aquí Y le sale la lectura O si quisiera ver el video O si quisiera ver el video Pues le da click aquí Y veo el video De una manera muy sencilla Y ocupando muy poco espacio Ya yo puedo colocar Y ya yo puedo colocar mucho contenido Definición Bueno se me ocurre ahí Que voy a agarrar todo este documento Ahí va a ser lo siguiente Niño Pérdeme atención Digamos que ya yo tengo esto aquí Que es lo que Bueno este no era cual era Bueno realmente no importa El que sea Lo importante aquí Es el ejercicio Entonces yo puedo tomar El documento Y decirle Bueno vamos a Guardarlo Como PDF ¿Dónde lo voy a guardar? Vamos a Vamos a examinar Vamos a Creo que lo tengo aquí en documentos Y Acá Vamos a colocarlo aquí en libros Y aquí Vamos a cambiarle el nombre Para colocarle un nombre Traten de no utilizar Los espacios en blanco ya Ni las tilde Por la cuestión de que Como queda Para internet Entonces Es mejor dejar sin espacio Sin tilde Y sin eño Porque si se dan cuenta Miren que queda Funcionando ¿Dónde? En el navegador Pues es chévere Porque queda funcionando En el Navegador Listo Cuando ya yo tengo Un documento PDF Y vengo acá Entonces En el contenido principal Yo quiero colocar eso Ya entonces Yo voy a colocar Capítulo completo Por decir algo Capítulo completo Este En este capítulo completo Yo quiero colocar Ese texto Que está Ese documento Que está Allá Entonces Él aquí No tiene la manera De cargar Ese documento O sea Si yo me vengo Por aquí a buscar Tiene como Colocarte un video Como colocarte una imagen Bueno Una ventana de código Pero no tiene Como cargar Un archivo Por aquí De pronto Por hipervínculo Para que lo abra Por ejemplo Como decir aquí Leer Leer libro Vamos a ver Que pasa aquí Si yo digo Leer libro Y le digo A hipervínculo Buscar Y No Aquí no era Sería Un momento No me falta La cabeza de guardar Bueno Vamos a ver Donde lo acabé De guardar Ah si Ahí está Lo que pasa Es que ahí Hay como Miri Mirar Archivo Vamos a sacarlo De ahí Y Vamos a meterlo Acá donde dice Documentos Listo Que me quede Más fácil Ubicarlo Entonces Vengo acá Me voy aquí Documentos Y Capítulo 1 Perfecto Texto Para mostrar Ventana Emergente Me la va a abrir En javascript No Destino Ventana nueva Ventana nueva Para cuando le de click Va y me abre En otra ventana Listo Entonces Le va a tener Aceptar Listo Aquí Ya hemos cargado El libro Pero también Por ejemplo Se me ocurre A mi Que ese libro Aquí le tengo El nombre Miren El nombre El nombre Es este Capítulo 1 PDF Yo puedo Utilizar Un código Y Frame Y aquí Lo tengo O sea Código Y Frame Aquí donde Dice Este ejemplo Yo aquí Coloco El nombre Del 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 Documento Por eso Es bueno Porque si usted Le coloca Aquí un espacio En blanco Y lo pega Con el espacio En blanco No le va a funcionar Jamás Entonces Recomendaciones Dejarlo así Y Sin Eños Y sin Tildes Bueno Aquí le estoy Diciendo Que Incruste Ese documento Con un ancho Al 100% Y una altura De 700 Píxeles Y que me dé La opción De full screen De pantalla Completa Cerramos El incruste Entonces Vengo acá Copio eso Y vuelvo acá A la herramienta Y por aquí Empiezo a analizar Aquí me dice Pegar fragmento En beber Y aquí me dice Insertar código HTML Y aquí me dice Editar El código Fuente O sea Me sirve Este señor Que está aquí O me sirve Este que está aquí Este no Entonces vamos a tomar Esta que está aquí Que es más facilito Pego Y aceptar Listo No se ve Absolutamente Nada Pero ya el man Está ahí Aquí dice Que lo siente Que no he encontrado El archivo El archivo Pues no lo he encontrado Porque yo debo agregarlo Ahorita que Que termine De editar Listo Aquí Digamos que ya Terminamos esta parte Miren Ahora me sale aquí Capítulo completo Y definiciones No le di Un emoticón Aparece un botón Le damos click Y automáticamente Me lo Despliegue Si le damos aquí A capítulo 1 Va y lo abre aquí En una pestaña Nueva Vamos a exportar Un momento Para que vean Como se ve Guardar Vamos a exportarlo Sitio web Título Proyecto FAC 3 Redescripción Autor Listo Guardar Y exportar Acá me va a decir Donde la voy a guardar Me muestra La última carpeta Donde Tomé De aquí fue Que tomé El título Vamos a irnos A la de arriba Y vamos a Guardarla aquí Seleccionar Carpeta Aceptar Aceptar Entonces Que debo de hacer Ahora Bueno Aquí ya tengo La carpeta Pero a esta carpeta No tengo que hacerle Nada Porque Porque ya me importó Miren que aquí Ya está importado El libro Por eso hice Como la La parte De De jalarlo Por hipervínculo Ya Para que lo importara Automáticamente Entonces Cuando yo vengo acá Y le doy al index Ya no tengo que hacer Más nada Sino venir aquí Unidad 1 Miren el texto Solo Como es de plano Y miren el Dua Que apenas Estamos empezando Aquí tenemos Las definiciones Ya esto lo vimos Completo Y miren Completo Como me lo muestra Aquí ya De una vez En la pantalla Si usted Quiero verlo En una pantalla Externa Pues simplemente Le dice aquí Capítulo 1 Y ya lo ve En una pantalla Externa En una pestaña Externa Listo Preguntas Hasta ahora Estamos trabajando Con PDFs Pero de la misma manera Funcionaría para otro tipo De documentos Por Mi estimado Neviso Tú le puedes Meter los documentos Que tú quieres Tú le puedes Hacer un hipervínculo A Word Un hipervínculo A PowerPoint Un hipervínculo Excel Pero alguien Me puede decir Qué sucede Cuando le den Hipervínculo Lo va a intentar Descargar Lo va a descargar ¿Por qué Miguel? Ah Pues Porque Google no tiene Microsoft No sé Sí Ajá No lo va a abrir Así Bueno Los navegadores Los navegadores Ya yo eso lo he hablado Y lo pueden investigar Ustedes También No hay problema Detrás de los navegadores Ellos tienen allá Unas maquinitas Que están programadas Que ellos le denominan Motor de renderizado Todos los motores De renderizado No son iguales Por eso Cuando Ustedes abren una página Por ejemplo Del estado Ustedes dicen Se recomienda Abrirla Con Internet Explorer Y abres otras páginas Y te dicen Recomendado Abrir con Firefox O con Chrome ¿Por qué? A pesar de que son navegadores Los motores de renderizado En el fondo Son distintos Pero ninguno Ninguno de esos navegadores Ninguno Ninguno Hasta el momento Acepta Office ¿Ya? No te aceptó Ficó ejemplo Cuando usted abre Hotmail O Glook ¿Verdad? Que usted tiene ahí La cuenta de Word, Excel Y esas cosas Dentro del navegador Cualquier diría No, pero si funciona Porque ahí lo tiene No, eso lo tiene su cuenta Así como cuando usted abre Gmail Y tiene Google Docs O tiene presentación O tiene la Calc ¿Ya? Entonces Lo que usted le coloque aquí Que sea en formato En formato Ojo En un formato Que sea accesible Y que puedan utilizar Los navegadores Él te va a funcionar Por ejemplo Ya yo voy a subir ahorita Un video MP4 Me va a funcionar Pero si yo le subo Le subo un video WMB No va a funcionar Así de sencillo Entonces Cuando no funciona Él intenta Como dijo Dica Miguel Descargarlo ¿Ya? Entonces pues mejor Lo coloco como archivo Para que me lo descargue Pero ya yo sé Que no me va a funcionar Dentro del navegador Porque es que Esto te va a crear A ti una página web Y entonces Tú tienes que tener en cuenta Que lo que te va a funcionar Aquí Es lo que va a funcionar En la página web Aparte del señor Brian Alguien más llegó Yo profe Escríbelo ahí Porfa Bueno ya Bueno ya habiendo aclarado Entonces un poco Esto de los formatos Tengo que entender Los formatos Que son Asequibles Y ahí empiezo a trabajar Lo mismo Si van a trabajar 100% Para los celulares Tienen que mirar Que los navegadores En los celulares No tienen lo mismo Aunque tengas Tu Google Chrome En el celular No es el mismo Google Chrome Que tienes en el computador Entonces ya es cuestión De que ustedes Entren a estudiar Las cuestiones De los formatos Perfecto Bueno ya vamos aquí Y ya va tomando Un poquito De 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 idea Esto Y miren que Uno nada más Le da clic acá Y ve como se Se comprime todo Y ya usted va teniendo Esto Bien corto Vamos a utilizar Ahora Dentro de 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 este tema Vamos a crear Una nueva unidad Por aquí Unidad 3 Pero esta unidad 3 La voy a llamar Exceler No he salido Del contenido Duo Porque es que Tiene mucha tela Para cortar Vamos a darle Otra vez aquí A contenido Duo Entonces Voy a cambiar Aquí el título Aquí Y vamos a ponerle Algo Estas imágenes Son hasta fáciles De cambiar Porque cuando Ustedes los exportan Aquí Si miren Aquí están Todas las imágenes Yo perfectamente Puedo cambiar Este icono Y por el que Se me dé La regalada Voluntad El que yo Quiera colocarle Ahí pero que maneje Estas proporciones Para que no se me altere Y automáticamente Cuando usted lo actualiza Salen las imágenes Que usted colocó Igual ahorita Que cambiemos De plantilla Todo eso Todo eso Sigo nos cambia Automáticamente Entonces Ahí vamos Aprendiendo Un poquito De este tema Sigamos acá Y coloquemos Herramientas Entonces Aquí Ya Se acuerdan Que utilizamos Lectura Audio Apoyo Entonces Vámonos aquí Al contenido Principal Por acá Debo de tener Yo Esto Esto lo tengo yo Acá Digamos que voy a Trabajar esta parte De actividades Interactivas En Excel R Entonces Vamos con control Me vengo aquí Al Aquí Vamos a colocar Actividades Interactivas Entonces aquí Este botón Le voy a llamar Parte 1 Parte 1 Por decir algo El personaje No me gusta No me gusta El 2 El 3 Y el 4 Dejemos el 1 Si quiero Igual como les digo Lo podemos cambiar Vamos a tomar Aquí el texto Y Vamos a tomar Por ejemplo La primera parte Que está aquí Estos 3 Control C Y voy a utilizar O sea No voy a pegar El texto Como hice Anteriormente ¿Verdad? Sino que voy a utilizar Por aquí Este que dice Effects Ahí está Le damos clic En Effects Y aquí Me da varias opciones Acordeón Pestaña Paginación Carrusel Línea de tiempo Lo resulte que pasa Que yo no sé utilizarla Entonces me vengo aquí A instrucciones Me dice Elija un efecto Para agregarle Etiqueta Marcos Eso lo voy a hacer yo Entonces El efecto Son estos Ahí están Acordeón Pestaña Paginación Carrusel Línea de tiempo Entonces digamos Que acordeón Cuando yo digo acordeón Le digo aceptar Ya Vamos a ampliar esto Un poquito Para que se vea más claro Él siempre me da esto Encabezado 2 Encabezado 2 Me lo muestra dos veces Entonces digamos Que yo voy a pegar Lo que copié De mis actividades En algebra Para mí Es el primer encabezado Corto aquí Ahora lo voy a pegar acá El resto Vamos a quitar Esta otra de acá Vamos a pegar aquí El resto Quitamos de acá Pegamos aquí el resto Entonces ¿Cómo hago Para que me aparezcan más? Ah bueno Para que me aparezcan más Precisamente Entonces Yo le puedo dar Enter aquí Y este que está aquí Que quiero que me quede Como título Le doy aquí En párrafo Encabezado 2 Y miren que automáticamente Lo cambió Yo puedo venir aquí Y colocarle la La letrica en mayúsculas Igual ustedes aquí Pueden colocar Videos Fotos O sea Lo que quieran Esto es Muy compuesto O sea Que aquí Se atento No significa Que yo aquí Por ejemplo No pueda agregar Una imagen Ya Buscamos una imagen Aquí tengo imágenes Aquí tengo imágenes Pero bueno Es una imágenes La de Bellas Artes Y la colocamos aquí A aceptar Por si la mojo ¿Sí? La puedo venir Centrarla Colocarle hipervínculos Cualquier cosa O sea De aquí En esta partecita Es completo Listo Ya acá lo tengo Le damos aquí Play Listo Aquí tenemos Parte 1 Le voy a dar Otra vez Editar Y en el más Le voy a colocar aquí Parte 2 Me voy a venir acá Ahora otra vez Un poco El tema que llevo Voy a tomar aquí Lista desordenada Acá Puedo colocarlas Todas allá Si quiero Si no que Yo para probar Los otros efectos Estoy llevando De 3 en 3 ¿Ya? O bueno Vamos a repetir El mismo efecto Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Hasta Hasta el último Vamos a llevárnoslo Todos Entonces Vengo acá Voy a tomar ahora El siguiente Que no es el acordeón Sino Las pestañas Miren que aquí me da Un ejemplo Cómo me va a quedar Las pestañitas arriba Y ahí va a pasar Y si observan Es lo mismo Anda Le doy el botón Que no era Es Aquí Me muestra lo mismo Control B Empiezo a hacer El mismo Ejercicio de ahorita Y aquí Estoy haciendo Perfectamente Un tutorial De cómo Utilizar Excel Learning Aquí Pegamos Damos Enter Damos Enter Damos Enter Damos Enter Damos Enter Damos Enter Nuevamente Enter Aquí Y Enter Acá Y me vengo Entonces Ahora a repetir Lo mismo Le doy Click Aquí Y le digo Encabezado 2 Le doy Click Aquí Y le digo Encabezado Acá estoy viendo Que me quedo Un espacio Lo quito Aquí va a suceder Lo mismo Vamos a tratar De copiar Todo esto Listo Entonces Vamos a darle Aquí Al chulito Y ya Tenemos Aquí Parte 2 Vamos a volver A darle Aquí A editar Vamos a agregar Otro botón Aquí está el Más Vamos a llamar Este parte 3 Vamos a decirle Aquí En acordeón Paginación Aceptar Pegamos Y aquí Pues simplemente Es Cambiar A Encabezado 2 Vamos a Otro Un 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 Y acá es. Ahí se me meto más de arriba ahora. Ahí está. Vamos haciendo el mismo ejercicio. Por último, video interactivo. Aquí me va a quedar igual. Ahora, para el siguiente, para la parte 3, para tomar el siguiente que está ahí, voy a utilizar imágenes, videos, pero me parece que se ve mucho mejor en el tema que viene. Por ejemplo, aquí vamos a colocarle presentación. Se me ocurre a mí decirle presentación. Venimos acá. Perdón. Estas. Efectos. Y le vamos a decir carrusel. Porque ya hicimos paginación, pestaña. Me faltaría carrusel y línea de tiempo. Carrusel. Acertado. Entonces voy a ser un poquito más práctico. Digamos que yo tengo una diapositiva como esta que tengo acá. Si tengo esta diapositiva y me la quiero llevar para allá. Y quiero llevar esta diapositiva para allá. ¿Sí? Entonces ya yo sé que PowerPoint no me lo permite. Y yo quiero que me esté pasando así como las imágenes. Entonces yo puedo utilizar aquí esto. Y le digo archivo. Lo vamos a guardar para que me guarde los cambios. O archivo. O guardar como. Se me ocurre a mí. Ponemos por aquí más opciones. Que venga documentos. Por aquí donde estoy trabajando. Y aquí en documentos. Voy a guardar esta vaina como. JPG. Open Ejemplo. Eso ya lo que ustedes quieran. Esas son todas las diapositivas. Eso depende de lo que usted tenga en su trabajo. Entonces como ya tengo yo entonces hay pocos imágenes. Este acordeón. ¿Sí? Ustedes por ejemplo. P1 por decir algo. Aquí en contenido es P1. Voy a colocar la imagen. Llamo la imagen. Documentos. Talles de matemáticas. Y aquí están en orden. ¿Verdad? Entonces vamos a colocar apenas unas 4 o 5. Aquí está bastante grande. 1280 por 720. Me parece que está bastante grande. Entonces yo puedo reducirle aquí el tamaño. Teniendo marcado esto. Para que no se me desconfigure la imagen. Entonces vamos a colocarle por ejemplo aquí 720. Y listo 720. Aceptar. Digámoslo que optimizar imágenes. Para. En cuestión del tamaño de la imagen. Van a pesar menos cuando la exporte. Y aquí bueno. Para que no me esté botando ese mensajito. Vamos a ir aquí en P1. Y ya está. No está la imagen aquí. Y déjenme ver qué pasó. Espérate que. No me la trajo a 1. Déjenme optimizar la imagen. Positiva 1. Aquí vamos a colocarle. 720. Aceptar. Ahí está la imagen. Y vamos a decirle. Centrar. La siguiente va a ser. Por ejemplo. Mi página 2. Lo mismo. El contenido. Voy a venir por acá. A la imagen. La ubico. Voy a colocar por aquí la imagen 2. 720. Para que me maneje la misma relación. Aceptar. Y la voy a centrar. No solamente puedo adicionar imágenes. Miren por ejemplo. Yo aquí por ejemplo. Puedo colocar. P3. Entonces P3. Debo dar aquí. Párrafo. Encabezado 2. Y se me ocurre que aquí voy a colocar un video. Entonces voy a buscar un video dentro de mi computador. Porque ya vimos como colocar un video desde YouTube. ¿Verdad? No sé qué será este básico. Pero digamos que voy a colocar básico. Abrir. ¿Cuánto es que me estaba dando allá la resolución? 720. ¿Por cuánto? 450. 450. Era así. 450. Para que me quede en la misma. En el mismo formato. Y miren que los videos que tengo aquí son MP4. ¿Por qué? Porque los videos de MP4 me los reproducen en el navegador. Listo. Listo. Bueno. Ya hemos visto. Colocamos. Pues. Y así sucesivamente puedo seguir colocando más. La línea de tiempo si maneja un comportamiento un poquito distinto. Porque la línea de tiempo maneja. No solamente la 2. Sino la 3. Ahorita. La miramos. O usted la miran después si la necesitan. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a exportarla nuevamente. Para que no me genere conflicto con la que ya hice aquí. Vamos a borrarla. Carpeta. No me genera conflicto cuando le diga. Exportarla. Si no tengo que empezar a cambiarle el nombre. Aceptos básicos. Aquí no es. Es acá. Listo. Acepta. Ya la abrió por aquí. Listo. Le damos click. Ahora el index. Y vamos a ver algunas cositas. Ya la unidad 1 la vimos. La unidad 2 también la vimos. Y ahora vamos a ver la 3. Parte 1. Miren este acordeón. O sea, te permite la lista desplegable. Y ya sabemos que en esta parte. Tú puedes colocar lo que quieras. Hasta el video. La foto. Documentos. Todo. Listo. Digamos que quiero ya minimizar. Y entonces ahora me voy a la parte 2. Y aquí. Está la de las pestañas. Miren. A medida que le voy dando aquí. Se optimiza mucho. El espacio. Me voy a parte 3. Puedo esconder esta. Aquí. Miren que me va pasando. Puedo seleccionarla. Y algo bien chévere. Que me gusta mucho. Es esta de presentación. Con el carrusel aquí. Que miren. Ahí está el video. Vamos a mirar ahora. Añadamos una página por aquí. Que se llame. Actividades interactivas. Actividades interactivas. Listo. Aquí en actividades interactivas. Vamos a mirar que me dice. Que entidades interactivas. Aquí están. Estas son cuestiones que ya ustedes conocen mucho. Son las que. Estábamos escribiendo. Estábamos escribiendo. Aquí. Miren. Estábamos viendo preguntas de elección múltiple. Selección múltiple. Vagader el paso. Rellenar huecos. Video interactivo. Pero hay más. Ojo. Hay más. Repito. De pronto. Si los que llegaron. Tarde no hubieron. Si yo necesito. Si yo necesito agregar más herramientas. Desplegable. Si voy a trabajar con Moodle. O con Blackboard. Debería de tener el cuestionario Scrum. Si no voy a trabajar con ellos. Pues lo quito. Ya. Podría tener también. Las listas desordenadas. No me gustan los apps de Java. Porque. Muchas veces no funcionan. Ya. Java. Se ha ido cerrando. Con los navegadores. Entonces. Muchas veces no funcionan. Por eso. Pues. Si algo yo sé que me puede fallar. Pues no lo utilizo. Ya. Así de sencillo. Si ya esos son los que quiero. Les digo guardar. Y para quitarme ese letrerito de ahí. Vuelvo otra vez aquí. Parte superior derecha. Deshabilito. Y ya vengo. Y miren que. Me aparece la que coloqué. Dije. Quebra. Desplegable. Lita. Desordenada. De elección múltiple. De selección múltiple. Verdad y de falso. Ahí está. Digamos que la de GeoGebra. No la voy a usar ahora. Pero. Vamos a. A mirar. Por ejemplo. Preguntas de elección múltiple. Preguntas de elección múltiple. Le damos clic aquí. Aquí está. Aquí está. Entonces yo para esas preguntas de elección múltiple. Por aquí me tomé la necesidad. Dando documentos. Preguntas de basura. Preguntas. Aquí en preguntas. Ya yo aquí hice un poco de imágenes que iba a necesitar para poder ir un poquito más rápido. Estas fueron las pruebas. No me sé las respuestas. Espero que ustedes me ayuden. Por si no tocará de Tim Maris de Doping Web. Entonces. Estas son las preguntas. Entonces. Voy a hacer. El simulacro. De. Las pruebas. De evaluar para avanzar. Que hicimos ahorita. Acá me voy a tomar unas tres preguntitas. Entonces. Voy a preparar esta. Responda la pregunta uno. De acuerdo a la siguiente información. Entonces. Copiar el texto. Es sencillo. Copio. Vengo acá. Pegamos la. Esta es la parte de la pregunta. Le damos clic aquí. Me abriete aquí. En la gráfica. Ahí está. Esa gráfica no la puedo construir allá. ¿Verdad? Entonces. Es lo que yo hago aquí. Para adelantar el trabajo. Vengo a insertar imagen. Le damos clic aquí. Yo tengo una carmética de pregunto. Y esa es la pregunta uno. Del grado diez. Así la señale yo. Pregunta uno. P. 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 Aquí me está dando el tamaño. Esa es de 145 por 487. Si me parece que está bien lo dejo. Si quiero dejarlo un poquitico más pequeño. Pues lo hago. Como para irme en el formato que estaba manejando ahorita. 720. Y listo. Aceptar. Le damos aquí. Centrar. Ahí va. ¿Por dónde vamos en la pregunta muchachos? Vamos por acá apenas. Si. Ahora la pregunta es. ¿En qué año? ¿En qué año? ¿Pregunta? ¿Qué pasa? Esto aquí viene. Abremos el signo de interrogación. ¿En qué año está? Ahí está. En qué año hará. Sugerencia. Bueno. Si usted le quiere explicar algo al muchacho. Analice la gráfica detenidamente. Bla, 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 bla. Le puede colocar un video. No sé. Lo que tú quieras ahí de la sugerencia. Pero digamos que las opciones de respuesta. Opción de respuesta. Vamos a tomar las opciones de respuesta que están aquí. La primera. Bueno. Yo me la voy a llevar toda. Y la voy pegando y borrando. La primera. Y esta. Esta sería la A. Y esta sería la A. Añadir otra opción. Esta sería la B. Añadir otra opción. Esta sería la C. Y por último. La D. Listo. Aquí tengo la opción de agregar. Otra opción de respuesta. Voy a colocar la que yo quiera. O puedo añadir otra pregunta. Pero yo insisto. Todavía no sé. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta correcta. ¿Cuál será la respuesta correcta ahí? Vamos a darle aquí. Seleccione una respuesta correcta. Si ustedes no me dicen cuál es. Vamos a mirar la pregunta aquí detenidamente. Vamos a ampliársela. Ayúdeme con esa pregunta ahí. ¿Me trae la respuesta, profesor? Listo. La respuesta está aquí. La A. En el 78. La B. Ah, no. Sí, sí, sí. La B, la B, la B. Es que B. Sí, claro. ¿Qué responde? Claro, porque es aquí. En esta parte. Y esta parte aquí sería. Antes del 85. Sería esa. La B, ¿verdad? Listo. Vamos a ver dónde se marca aquí. La respuesta. Pregunta. Elección múltiple. Opción. Entonces. Tengo que hacerla un poquito más pequeñita, porfa. Para que me aparezca aquí en la parte izquierda. Que debo palomear la respuesta correcta. Si ustedes observan, aquí me aparece en círculo. Hay en una que aparece en cuadradito cuando tiene más de una respuesta. Entonces esta sería acá. Ya está. Ya quedó marcada esta opción. Y ahora. Si me la va a aceptar. Mírenla. Ahí me quedó aquí. Me quedó un espacio de más. Que simplemente ir. Y borrarlo. De la misma manera funciona la deselección múltiple. Sino que la deselección múltiple te permite tener varias respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. La deselección múltiple. Entonces aquí vamos. Pregunta. Yo para eso ya había tenido preparado esto. Vamos para la segunda. La segunda. Miren que es una pregunta un poquitico más compleja. Más compleja desde el punto de vista de que todas las respuestas son gráficas. Ya. Entonces vamos aquí a la segunda pregunta. Vamos a suponer que en esta segunda pregunta. Hay dos respuestas correctas que ni me van a interesar porque no me voy a decantar ahí. Porque ahorita no estamos en clases de matemáticas. Y el tiempo apremia. Entonces acá miren lo que yo le decía. En la parte derecha aparece un cuadradito. Ya porque puedo marcar varios. Entonces digamos que la primera opción. Ah, porque ya no terminó la pregunta. Venimos acá. Según la teoría. Viene ahora esta tablita. Y después vendría este texto. Entonces vamos a copiar el texto. Para pegarlo acá después de la tabla. Vamos a insertar la tabla. Ya la tengo preparada. Simplemente la pregunta 2. Del grado 10. Es. Para el 50. Aceptar. Vamos a centrarla. Después se pegaba esto aquí. Y define. Entonces la primera opción. Entonces si observamos acá. Miren que las opciones son puros. Puras imágenes. Puras tablas. Por ejemplo vengo acá y hago las tablitas. Ya las tengo listas. Opción 1. Voy aquí a la imagen. Yo las tengo ya numeradas. Mire vea. Pregunta 2. Grado 10. Respuesta A. Añadir otra opción. Esta sería. Bueno. Esta tiene una ventaja. Que tú puedes colocarle. Una o varias respuestas correctas. Ya. Pues. También podría aplicar. Y desorientar de pronto. Un poquito al. Al. Al estudiante. Vamos a añadirla por aquí. A. B. C. Y la última. Ya también la tengo. Organizada. A ver. A ver. Pues miren que yo trato de llevar como. Como. Un orden a todas las D300. Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí clic. Ah. Bueno. Vamos a ver si marquee o no marquee una opción correcta. No. No he marcado correcta. Así que me va a negar. Vamos a suponer que. La opción A es correcta. Y que la opción D. También es correcta. Vamos a suponer que esa dos son correctas. Le damos aquí al chulito. Y ya tenemos. Miren vea. La siguiente pregunta. Ya. Rellenar huecos. Rellenar huecos. Rellenar huecos. Es otro tipo de preguntas para la evaluación. Y. Bueno. Aquí está diciendo. Lee el párrafo. Que aparece abajo. Y completa las palabras que faltan. Entonces. Usted viene aquí. Ya yo por aquí puedo tener un párrafo del libro. Digamos que me voy a traer este párrafo. Ok. Ahí. Pues si ya me puedo llevar hasta la imagen. Si quieren. Digamos que no me la traje la pego ahí. Chaque. Entonces. Si yo quiero aquí ocultar. Tengo dos opciones. La primera. Le doy. Le selecciono la palabra. O las palabras. Y utilizo el botoncito que dice. Ocultar mostrar. Si. Por ejemplo. Puedo también decir. Control U. Control U. Miren que también la subrayó. Vamos a ampliarla aquí. Esta la hice. Con ocultar mostrar. Esta la hice. Con control U. Vamos a colocar aquí. Por ejemplo. Forma de. Trom. El trompo lo quiero ocultar. Yo me puedo ir por acá. En formato. Y le digo subrayado. También me sirve. Y acá perpendiculares. Repito aquí. Ocultar palabras. Y ahí las palabras están ocultas. No tengo que más nada. Calificación estricta. Tiene que escribir tal cual. Como está ahí. Comprobar si son mayúsculas y minúsculas. También. O sea. Si yo la dejo así. Puede jugar. De pronto. Y utilizar. O sea. La primera mayúscula. Y la demás minúscula. La marcó calificación estricta. Y nos dice. Si no se selecciona. Se aceptará un pequeño número de errores ortográficos. Si no se selecciona. Se aceptará errores ortográficos. Como por ejemplo. La tilde. La mayúscula. Y eso. Mayúscula y minúscula. Si está marcado esta opción. La respuesta enviada con diferencia. De uso. De mayúscula y minúscula. Serían marcadas como incorrectas. Ya. ¿Ves? Yo. Pues. La dejaría así. Sería como la manera más sencilla. Y miren que cuando le doy julito. Y ya está la evaluación. Me aparece. En blanco. Ya. Caso parecido a este. Muy parecido a este. Sería. Por ejemplo. Actividad desplegable. Lea y complete. Bueno. Coloquemos el texto. Control V. Y aquí. Coloquemos la palabra. Perpendicular. Perpendicularidad. Lo mismo que ahorita. Lo mismo que el año pasado. Coloquemos aquí el 2. Con este es más fácil. No. Y por aquí. Tromino. Listo. Resulta y pasa. Que si yo la dejo así. Ella. La lista de palabras que están ocultas. O sea. Que te van a aparecer en la lista desplegable. Son estas. Pero si yo quiero agregar más. Para añadir un poquitico más de dificultad. Por ejemplo. Yo puedo colocar aquí. No sé. Por ejemplo. Paralelas. Para colocar otra. Hay un símbolo. Que vamos a darle clic aquí. El símbolo. Es esta barrita vertical. Esa barrita vertical. Que está aquí. Esta. Esa barrita. Entonces. Pues yo la copio. Porque no es una L. Es una barrita vertical. Aquí en mi computador está. En un botoncito. En la parte izquierda. Y aquí vengo. Y la pego. Para que. Va a saber yo. Que es la que. La que me están diciendo ellos. Ya. Es la misma que tengo aquí. En mi computador. En la parte. Superior izquierda. Antes del 1. De paralela. Por ejemplo. Aquí. No sé. Vamos a escribir algo. Triángulo. Tengo. Y aquí. Escribamos. Geometría. Listo. Entonces. Estas palabras. Que acabo de escribir acá. Separadas. De esta barrita vertical. No hacen parte. De las que. El. El programa. Oculta. Él aquí. Automáticamente. Digamos. Digamos que ya. Esta la coloque aquí. Y le voy a dar. Chulito. Así. Yo quiero que el muchacho. Sepa que era. Pues. Ah bueno. No tengo el texto. Entonces. Vamos a darle chulito aquí. Y miren. Cuando venimos por acá. A ese tipo de preguntas. Aquí había que llenar. Verdad. Y en cambio acá. Simplemente. Despliegan. Y agarran. La opción. Que. Forma de. Trompo. Si. Muestra. Dos. Y si le decimos. Comprobar. Ahí te la marca. La que es tan buena. Si te hubieran salido. Alguna mala. Te hubieran salido. En rojo. Y aquí. Te hubieran salido. Tres de cuatro. Dos de cuatro. Aclaro. Estas evaluaciones. Que estamos haciendo acá. Nosotros. Son evaluaciones. Simplemente. Como para que los muchachos. Se entrenen. Se preparen. Usted le ponga la retroalimentación. Y sepan que se equivocaron. Porque. Digamos que. Para que le funcionen. En las. En la plataforma. De Moodle. Y Blackboard. Para que se califiquen. Y vayan allá. Es. Con. Los cuestionarios Scrum. Los cuestionarios Scrum. Ya. Que es una pregunta de selección múltiple. Con única respuesta. La puedes importar. En. En Moodle. Y te va a funcionar. Normal. Como si lo hubieras hecho ayer. Listo. Bueno. Vamos a darle. Exportar. Archivo. Archivo. Guardar. Archivo. Exportar. Sitio web. Voy a borrarlo de nuevo. Aquí. ya vimos aquí esta partecita ahora vamos a la parte interactiva miren que aquí pueden marcar incorrecto opción correcta incorrecto incorrecto aquí estaban las diferentes opciones marcamos esta y marcamos esta correcto rellenar huecos bueno aquí sí ni me acuerdo completamente malo mostrar la respuesta y acá lo mismo vamos a responder 2 de 4 listo listo ¡Gracias!